Hola a todos, les habla Aníbal Santaella y con la iniciativa de los bloques de Bitcoin, una serie de conversaciones sobre la cultura Bitcoin. Hoy con un invitado llamado Eduardo, por ahí conocido como Kodiox en las redes, ¿no? Entonces, bueno, hoy hablaremos un rato con Kodiox, conversando sobre su historia con Bitcoin, un espacio para que la gente comparta su historia con Bitcoin, ¿no? Entonces, bueno, Kodiox, el micrófono es tuyo, cuéntanos tu inicio, preséntate, para los que no te conocen. Bueno, muchas gracias Aníbal de darme la oportunidad a participar en este nuevo bloque de programas que estás haciendo. Bueno, yo me llamo Eduardo, Eduardo Gómez. En Twitter, sí, tengo el handle de Kodiox. Tengo ya varios años desenvolviéndome en el mundo cripto, específicamente en Bitcoin, sobre todo. Soy licenciado en informática por formación, pero la verdad es que me desempeño más en operaciones, en la parte humana de una startup, una empresa llamada PURS, una empresa en San Francisco que se dedica a un marketplace que permite que la gente que tiene Bitcoin pueda comprar productos en Amazon y la gente que tiene gift cards o dinero en Amazon pueda comprar Bitcoin. Entonces, estoy desde hace varios años ya liderando el equipo de soporte técnico en PURS. Tenemos un equipo remoto. Este tema del coronavirus puso mucha gente alerta sobre la importancia de poder trabajar remoto, pero la verdad es que tengo mucho tiempo trabajando remoto y es una bendición. Nosotros en PURS tenemos un equipo, si se quiere, descentralizado por el término que están repartidos por el mundo, en PURS, aunque la mayoría se concentra acá en Argentina, que es donde estoy ahorita. Y bueno, son un equipo de seis personas que formé y entrené para prestar soporte técnico PURS. Son todos venezolanos. Y bueno, tenemos, bueno, yo en particular ya tengo ya casi cuatro años trabajando en esta empresa y ya por si ya tuve una experiencia previo con el mundo de las cripto, digamos que mi, digamos que mi camino con Bitcoin comenzó en, o sea, el primer contacto con Bitcoin fue en 2012 en aquel tiempo un Bitcoin costaba 13 dólares, lo cual no era nada. Esa fue mi primera, mi primera experiencia con Bitcoin. Básicamente todo comenzó porque vi una imagen en Facebook. En aquella época yo estaba, ya tenía ya dos años en mi carrera de licenciatura en informática en Venezuela y conozco el Bitcoin porque había una persona que publicó una imagen en Facebook donde se veía un montón de tarjetas de video. Entonces esas tarjetas de video me dieron, me dieron mucha curiosidad porque alguien querría tener tantas tarjetas de video en una... Claro, la minería GPU, ¿no? Sí, tantas tarjetas de video en una computadora. Y entonces, bueno, eso me causó impresión. Yo en esta época yo siempre fui entusiasta del hardware de la... de armar computadoras, tarjetas de video, motherboards, se produce y todo esto. Entonces, en aquella época, pues esa imagen me causó mucha impresión, me puse a investigar. Alguien en los comentarios de esa imagen en Facebook había dicho que era para minería de Bitcoin. Ok. Me puse a averiguar qué era. En ese momento recuerdo que me habían regalado una tarjeta de video. Entonces, me puse a investigar sobre este tema de Bitcoin. Llegué al foro de Bitcoin Talk, que era el principal centro de comunicaciones. Comunicaciones, sí. Y la principal comunidad, pues, es cripto. Y bueno, en ese momento cripto era solo Bitcoin y creo que Litecoin. Por esa época. Quizás habrían algunas más. Estoy seguro que habrían algunas más, pero... Quizás Dogecoin. Sí, posiblemente Dogecoin, sí. Posiblemente. Claro, estás hablando del 2012. Estamos hablando de ocho años atrás. Es un tiempo, wow. Sí, hace bastante tiempo. Pero bueno, en aquella época, mi experiencia fue llegar al foro de Bitcoin, descubrir más o menos de qué iba el tema, descubrir sobre lo que era la primera wallet de Bitcoin que toqué, que fue Electrum. Electrum. Sí, después me llegué a descargar el software de Bitcoin Core, pero fue bastante complicado por el internet descargarse la blockchain, a pesar de que en aquella época, o sea, Bitcoin ya tenía dos años. No era... Es que la blockchain pesa hace mucho, pero con el internet que tenía, creo que la blockchain iba por 60 gigas, creo. O 100, no recuerdo. No, creo que menos de 100. Tenía que haber tenido menos de 100, pero bueno. Sí, menos de 100. Sí, menos de 100 gigas, pero descargar 100 gigas con internet, descargar 50 gigas con internet de un megabit fue muy fácil. No, no. Entonces, sí, fue una experiencia un poquito errática. El software de Bitcoin Core, el cliente de Bitcoin Core se me hizo bastante complicado de entender en aquel momento. Pero bueno, la verdad es que yo siempre fui muy curioso con esos temas. Y bueno, a la final, a la final terminé usando, terminé usando Electrum, pero más o menos lo aprendí. Como, sabes, como enviar una transacción, como... Claro, estás hablando... Disculpa que te interrumpa. Estás hablando de esa época que prácticamente tenías que hacer un backup por cada address que usabas. Tenías que hacer el backup de las claves, ¿no? Por cada dirección que usabas, porque no había carteras determinísticas ni nada de eso en esa época. En Bitcoin Core, sí, correcto. No había, no había, no había como que una... todavía el seed phrase... Bueno, a ver, el seed phrase en Bitcoin Core creo que no estaba, pero Electrum, Electrum yo sí recuerdo haber agarrado las... Agarrar parte de las... O sea, en Electrum sí ya estaba el tema del seed, si mal recuerdo. Ok. Entonces, ¿qué pasa? En aquella época, yo averiguo sobre Bitcoin. Obviamente, no tenía plata para comprar Bitcoin ni había, o sea... Había, creo que ya en ese momento estaba Bitstamp y estaba Empty Gox, pero no... A ver, en Venezuela no había ningún exchange, había el control de cambio. Yo era un muchacho en la universidad, no estaba trabajando. Ajá. No pude, digamos que comprar Bitcoin. Lo que sí pude hacer en aquella época, que fue mi, digamos que mi experiencia... La experiencia más fuerte fue minar con una tarjeta de video. Wow. Y sí, fue todo un tema, pero lamentablemente no seguí. O sea, miné Bitcoin como por dos semanas, más o menos. En esas semanas, en esas dos semanas, estaba minando de forma intermitente. Ok. Y digamos que la... Mi miedo principal era quemar la tarjeta de video que me habían recién regalado. Entonces, el miedo de... Claro, era proteger el hardware que tenía. Sí, sí. El miedo de estropear o arruinar la computadora que recién tenía fue más grande que la de minar una moneda que no valía casi nada y que no se aceptaba en muchos lugares, ¿no? Entonces, fue una experiencia un poco rara. Pero bueno, hice parte durante muy poco tiempo en esa comunidad de Bitcoin. Más que nada era leer lo que estaba diciendo la gente, cómo ya estaban haciendo un comercio muy incipiente de Bitcoin. Entonces, básicamente, yo miné, miné, llegué a minar menos de una unidad de Bitcoin. No llegué al Bitcoin completo. En esas dos semanas. Más que eso hubiese seguido minando. Entonces, sí, fue toda una experiencia. Después, sí, me imagino que, bueno, ¿no? Que en esa época, o sea, lo que hiciste fue lo que tenías a tus capacidades. Porque estabas estudiando universidad, no tenías independencia económica, tenías una tarjeta que te habían regalado. Fuiste, bueno, altamente curioso porque llegaste a minar. Usaste, ya estabas usando Electrum, interactuaste con Bitcoin Call, independientemente que quizás no llegaste a la instalación final, pero no, fascinante. O sea, un inicio con un Bitcoin en una infancia, prácticamente un Bitcoin que no se sabía nada que iba a suceder con él, ¿no? Sí, fue bastante, como te digo, fue una experiencia retrospectiva. Obviamente, uno siempre habla, pienso sobre la oportunidad perdida, ¿no? Que pudo haber sido, pero la verdad es que fue un momento, o sea, me siento afortunado pues de haber podido usar Bitcoin tan atrás. Y de haber tenido esa experiencia, después de esa, o sea, de empezar a minar y tal, fue dos semanas nada más. La verdad es que me olvidé por completo del tema, no volví a abrir el software de Bitcoin Call. Y no, o sea, no continué siendo parte del mundo de Bitcoin. Lo que sí hice, lo que sí hice, esta es otra anécdota curiosa y divertida y una anécdota de lo que no debes hacer. En aquel momento, como te dije, estaba Electrum, era la principal wallet. Era una wallet muy popular porque obviamente te evitaba el borroso proceso de tener que descargarte Bitcoin Core, descargar blockchain. Bitcoin Core era un software y todavía lo sigue siendo un programa para el novato, para la persona que se está iniciando en el mundo de Bitcoin, un poquito intimidante. Ahorita está un poco mejor, pero en aquella época, créeme, el cliente era muy feo y tenía muchos botones, tenía muchas cosas escalofriantes. Entonces, luego de usar, luego de descargarme Electrum y empecé a usar Electrum, ahí fue donde empecé a depositar lo que estaba minando, agarré y exporté, o sea, la llave maestra, el seed phrase, palabras de recuperación de la wallet, les tomé un capture y los guardé, o sea, guardé la imagen y me la envié en mi propio correo electrónico. Entonces, y ahí quedaron los Bitcoin, o sea, lo que había minado, entonces, porque a la final nunca llegué a gastar esas cripto en 2012, esos Bitcoin, ese Bitcoin, menos el Bitcoin que miné, no lo llegué a gastar en 2012. Fue sino hasta 2013, en diciembre de 2013, en aquella época, yo estaba haciendo, yo estaba en un viaje y entonces empecé, estaba en este viaje y empecé a leer noticias sobre, sobre temas económicos y me encuentro con que había un titular sobre la criptomoneda Bitcoin que estaba alcanzando máximos históricos. Estaba alcanzando máximos históricos en su cotización. Entonces, el mejor departamento de mercado de Bitcoin, su precio, ¿no? Sí, 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 correcto. Entonces, bueno, me meto y descubro que Bitcoin, que cuando yo lo descubrí costaba 12 dólares, estaba en ese momento alcanzando el precio de, alcanzando el precio de 600, 700 dólares. O sea, wow, muy increíble ver ese salto. Wow, ¿qué pensaste tú en ese momento? Porque imagínate, quizás cuando un año atrás o meses atrás, en el 2012, o sea, interactuaste con Bitcoin, minaste, pero la incertidumbre del futuro de Bitcoin era, no se sabía qué iba a pasar con él. O sea, cuando vuelves, bueno, porque lo lees en los medios y me imagino tu impresión, ¿no? O sea, wow, esto como que sí va a tener futuro. Sí, sí, sí. Bueno, la primera impresión fue en dónde habré dejado, en dónde habré dejado la, el, lo que miné. Esos fueron los impulsos iniciales que tuve, me puse investigar. Eh, me acordé que tenía unas, tenía en el correo electrónico una, un correo que me envié yo mismo con, con esto ya, con esto, el seed phrase, que desbloqueó la wallet que usaba. Entonces, me descargué Electrum otra vez, la nueva versión, o sea, es un salto, me salté varias, varias versiones de todo el tiempo que estuve sin, sin interactuar con el mundo de Bitcoin. Y, bueno, o sea, metí las llaves y ahí estaban. Fíjate, eso es vital y vamos a, yo siempre, o sea, en las conversaciones estoy buscando dejarle a la gente cosas que, como píldoras de conocimiento educativo, o sea, indistintamente que el medio de respaldo fue digital y no se debe poner las, las firmas, las claves privadas en ningún, de ninguna forma digital, almacenarlas en ninguna nube, en un correo, no es la forma correcta. Pero en esa época pudiste preservar las claves y pudiste tener acceso de nuevo a los Bitcoin, ¿no? Un tiempo después, fantástico, pues, de cierta forma, ¿no? Estaban ahí, estaban enteros, o sea, todo lo que a mí me estaba ahí perfecto. Entonces fue bastante, fue un momento, es increíble ese sentimiento, eso que sientes cuando metes la llave. El seed phrase, aprietas el botón y ves plata, o sea, que, o sea, obviamente, no es dinero físico, pero la emoción de apretar el botón y ver reflejado lo que, lo que tenías guardado, una cosa, sí. Fue un momento, fue un momento muy, muy emotivo, ¿no? Entonces, bueno, nada, meto la llave, consigo lo que había minado, como te dije, el segundo impulso fue, ¿dónde lo vendo? Entonces, ahora, ahora otra, o a tener que averiguar ahora cómo están los mercados, qué hay de nuevo, dónde lo puedo comercializar, intercambiar. Sí, sí, correcto. En aquella época, como te dije, en 2012, estaba Bitstamp y estaba MTGOX, recuerdo, estaba LocalBitcoin también, recuerdo que yo me había creado una cuenta, me había creado una cuenta en LocalBitcoin, me había creado una cuenta en Bitstamp y MTGOX. En MTGOX, o sea, no lo toqué cuando descubrí Bitcoin, pero sí lo toqué en 2013, diciembre de 2013, fue el momento en el que decidí abrir una cuenta en MTGOX, porque tenían el método de pago que yo necesitaba, que era vender Bitcoin y obtener Paypal. Ok. Entonces, porque, bueno, era la única forma que se me ocurrió de, digamos, sacar los Bitcoins y obtener otra forma de dinero, ¿no? En este caso, dólares, pero, y después, bueno, vender Paypal por bolívares era infinitamente más fácil que vender Bitcoins por bolívares en 2012, diciembre de 2013. Entonces, el proceso fue que me metí en MTGOX, diciembre de 2013, me creé la cuenta, y había, recuerdo que hice una triangulación ahí, hice varias cosas, porque MTGOX no soportaba Paypal, pero sí soportaba otro procesador de pago, y luego busqué otro sitio web que aceptara ese procesador de pagos y ese Paypal. Entonces hice, le puse a investigar, y logré sacar dólares de MTGOX y pasarlos a Paypal con este otro. Ok. Y bueno, me gasté todo eso. Me gasté todo. Bueno, quizás, quizás aquí como para hacer un resumen, 2012, primer encuentro con Bitcoin, tuviste la capacidad de poner, de minar algo, aunque sea intermitentemente con una tarjeta de video, y bueno, luego, después como que te desconectas, bueno, interactuaste con una wallet, tuviste una interacción con Bitcoin Core también, con el software, con la implementación de referencia, y luego te despegas algo, por decirlo, me imagino cosas ya personales, y vuelves a 2013, y ahí, bueno, otra vez, rescatas, restauras tus llaves privadas en la wallet, vas a los mercados, NTGOX, Paypal, vendes, gastas, y bueno, ya es como una fase inicial, ¿no? Existe todo el ciclo, porque prácticamente tuviste los Bitcoin como es la forma esencial que son creados, ¿no? Minería, los guardaste, y luego los gastaste, los convertiste en, bueno, en este caso en dinero fiat, y bueno, ya los gastaste, consumo bien, productos, servicios. Sí, 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 fue una experiencia bastante enriquecedora, el momento, no recuerdo, o sea, obviamente yo usé un pool de minería, 2012 para minar, pero si mal no recuerdo, los pools estaban creo que naciendo apenas en 2012, yo llegué a un momento muy afortunado, o sea, llegué a un momento en que ya estaba surgiendo una infraestructura de lo que iba a ser el futuro de la minería, o sea, en esa etapa, en esa expansión, descentralizar el protocolo, o sea, descentralizar el minado de Bitcoin, que fue Slush, creo que fue esta persona, Sí, Slush, quizás, sí. Que desarrolló el, sí, que desarrolló el, el sistema de minería, o sea, el pool, el primer pool de minería. Entonces, bueno, vendí esto de Bitcoin, dos meses después, MTGOX fracasó, colapsó totalmente, o sea, que me salvé, me salvé, a ver, tuve, tuve, tuve dos momentos afortunados allí. Vendí Bitcoin cuando estaba en 600, 700 dólares, que obviamente llegó hasta mil, pero después se fue, se fue al piso. Y el segundo momento afortunado fue que usé MTGOX antes de que colapsara. MTGOX colapsa y bueno, dejó mucha gente sin dinero, ¿no? O sea, MTGOX falló, se descubrió en los hackeos que sufrió y muchísimas personas quedaron en el aire sin su Bitcoin. Y ahí, bueno, ahí vino otra, otra pausa, otra intermisión, otra, otro interludio, perdón, en el que yo saco, o sea, vendo este, 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 este Bitcoin y, y, me vuelvo a olvidar por completo de ello. O sea, literal no, no seguir participando en el, en el ecosistema. Obviamente, en ese momento, muchachos ojo en la universidad, lo que estaba pensando era en dinero, dinero que podía ver y tocar, entonces, Bitcoin en ese momento, pues no, no me inspiró nuevamente a continuar en el ecosistema. Fue hasta 2015, fue hasta 2015 que, me vi en la, o sea, la situación económica en Venezuela está complicada, la hiperinflación, todo este tema. Bueno, no había hiperinflación en ese momento, pero la, la inflación sí estaba alta. Sí, estaba ya rozando los límites, en esa época, 2015, por casualidad, fue cuando yo, tuve mis primeros pasos con Bitcoin, por, por casualidad. en esa época, bueno, sí, bueno, perdón, continuo. Sí, no, que básicamente, esos fueron mis primeros pasos en esa época, 2015, y también porque, lo vi como una oportunidad de, de comenzar a minar, y, ya yo estaba, tenía trabajo, no estaba, la situación económica, estaba ya crítica en Venezuela, bueno, tiene años críticas, pero ese año, bueno, apretó un poco más la, la situación, y yo comencé a minar, y quizás, ahí encuentro coincidencia contigo, porque, vi una oportunidad, dije, bueno, compro los equipos, este, el, el gasto más, consumible diario de energía, que prácticamente es despreciable el costo, y lo vi como una, una opción a que me ayudara, a, a nivelar las finanzas, que, bueno, gracias a Dios tenía trabajo, pero, pero sentí el golpe fuerte, un momento en el 2015, y, por eso comencé a minar, ¿no? Y ahí tú comentas que, quizás ya tú estabas en otra etapa de, de tu vida personal, y, bueno, volviste a, tener otra interacción, ¿no? Sí, en esa época, en 2015, estaba, empecé, o sea, empecé, la situación apretó, mucho, y me puse a investigar formas de generar ingresos por internet, y, entonces, bueno, me topé con muchas cosas, regresé a Bitcoin Talk, el, el foro de Bitcoin, ahí siempre se ha participado activamente en la comunidad, investigar mucho, ya había muchísimas altcoins para aquella época, que habían surgido, o sea, aparecieron miles, desaparecieron cientos de altcoins, desaparecieron cientos de altcoins, como siempre, empecé, empecé, y, y ya era un ecosistema bastante, bastante maduro, ¿no? A pesar de que, bueno, una, eh, fue un año, eh, fue el año, o sea, fue el año, eh, siguiente al 2014, y el 2014 fue un año brutal para la, brutal para todo el ecosistema, específicamente Bitcoin, porque explota MT-GOX, explota, eh, quizás explotaron otro exchange, no sé si fue, ese fue el año, no sé si fue 2015 o 2014, que Bitstamp también sufrió una, una brecha, la única brecha de seguridad que sufrió Bitstamp, Bitstamp en Victoria, era otro exchange súper popular, sí, entonces, eh, la, el ecosistema, o sea, pasó por un año muy, muy duro, pasó por un año terrorífico, de hecho, donde las cotizaciones, los precios se fueron a pique, eh, entonces, yo me encuentro un ecosistema, un mundo Bitcoin, eh, post apocalíptico, en donde la gente, o sea, quedó mucha gente, obviamente impactada, y sufrió mucho por las caídas del precio, pero sí había una comunidad que estaba, eh, una comunidad que estaba, eh, como te digo, estaba, creciendo en voz, sí, estaba, estaba creciendo, estaba creciendo poco a poco, en 2013, que fue cuando te dije que vendí, vendí las Bitcoin, yo llegué, en ese momento, yo vendí Bitcoin, y también gasté una parte, gasté una parte, en el foro, del mismo foro de Bitcoin, Bitcoin Talk, con una persona que vendía juegos de Steam, entonces, ahí fue mi primer comercio directo con Bitcoin, donde yo le envié Bitcoin a otra persona, y obtuve algo a cambio, wow, eso es magnífico, sí, eso es ya, sí, sí, entonces, de vuelta a 2015, estoy buscando trabajo, formas de generar ingresos online, eh, me topo con varias oportunidades, ahí en el foro de Bitcoin Talk, ahí, había una persona, que estaba, que, una persona que le pagaba a otros, en Bitcoin, por resolver, resolver captchas, eh, entonces, te pagaban un dólar, un dólar cada mil captchas resueltos, te descargabas un programa, resolvías los captchas, y después, al final de la semana, esta persona te pagaba a ti en Bitcoin, entonces, me pareció súper interesante, empecé a trabajar en eso, eh, empecé a participar en, en las famosas campañas de, de firmas, que las campañas de firmas, es que en Bitcoin Talk, cada usuario tiene una firma personal, entonces, la campaña consistía, en que tú te ponías, en la firma, metías un código HTML, y básicamente, tu firma se convertía, en un espacio publicitario, entonces, la gente te pagaba, o sea, habían, habían empresas, sobre todo, casinos de Bitcoin, que estaban naciendo, eh, que tenían administradores de campaña, eran personas, eran usuarios, en el foro de Bitcoin Talk, que se encargaban de coordinar, estas campañas publicitarias, para las empresas, y entonces, la campaña era esa, básicamente, usar tu firma personal, del, del foro, como espacio publicitario, entonces, eh, también me metí en esa, y bueno, hice un montón de cosas, me metí también a hacer, encuestas online, que eso no tiene nada que ver, con el mundo de Bitcoin, eh, pero, o sea, me metí una economía, que estaba, una microeconomía, que estaba surgiendo, y después ya, en 2017, 2017, 2018, se volvería, una fuente de ingreso, muy importante, para muchos venezolanos, eh, y, y bueno, entonces, esa fue, esa fue como que, ya mi entrada, mi entrada firma, en el mundo Bitcoin, eh, estuve un año, prácticamente, eh, haciendo todo tipo de trabajitos, micro tareas, en el mundo, matando tigres, y bueno, y así es como, creo que, o sea, saltando de aquí para allá, pero, aprendiendo, ¿no? Porque mientras estás experimentando, eh, cualquier cosa, algo nuevo, tienes que aprender, ah, esto es así, y, y como es todo en este ecosistema, una cosa te lleva a otra, y te lleva a otra, es una cadena, ah, y esto, y otra vez, y otra vez, y lo que, bueno, lo que por ahí se puede decir, como le decimos al agujero del conejo, ¿no? Cada caso lleva a otra. Sí, sí, totalmente, eh, y, y bueno, en esa, en esa época, me di cuenta, eh, en esa época, me di cuenta que, o sea, de la fuerza de Bitcoin, porque era mucho, era mucho mejor, ya, ya en esa época, era mucho mejor vender Bitcoin, que vender PayPal, eh, eh, ya existía, SurBitcoin, que fue el primer exchange de Bitcoin en Venezuela, eh, y entonces, mi, mi enfoque se volvió en, trabajar y, que me pagan en Bitcoin, porque ya, por si el tema PayPal, bueno, también estaba complicado, con el, con el tema de las cuentas que las cerraban, tenías que verificar, y para verificar, necesitabas una tarjeta, una tarjeta de, de crédito, internacional, cosa que obviamente no estaba a mi alcance, o sea, hubieron muchas, eh, hubieron muchas complicaciones ahí en el camino, eh, en 2013, que fue cuando, cuando vendí, o sea, vendí Bitcoin, y obtuve PayPal, usé la cuenta de una persona, de un tercero, entonces, esta vez necesitaba yo mi propia cuenta, entonces, fue, fue todo, fue muy engorroso, entonces, al final, me, 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 me mentalicé en que tenía que buscar la forma de, de, trabajar y que obtuviera, o sea, recibir Bitcoin, porque era, claro, porque era, era como la forma más, sencilla, bueno, una de las propiedades del protocolo, de, de, de libre acceso, apertura total, ¿no? Que PayPal siempre, tienes que cumplir con el, know your customer, con la, la verificación del, del usuario, del cliente, y bueno, Bitcoin, pues no, 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 eso no existe, ¿no? No, sí, no discriminas, abierto, neutral, como sabemos, otra cosa que quiero resaltar antes que sigamos, Eduardo, interesante lo que dice es que, el 2014, el criptoespacio sufrió, pues, fue un año duro para todo, para Bitcoin y las criptomonedas existentes en esa época, y cuando vuelves en el 2015, tu impresión es, wow, esa es el cripto, está el, Bitcoin y las otras cripto, unas, pues no existen, otras sí existen, pero Bitcoin sigue aquí, hay una comunidad activa, que es lo que, por eso es esto, lo que yo estoy tratando de hacer con esta, iniciativa de los bloques de Bitcoin, pues, es la comunidad, somos nosotros, hoy hablaba con un amigo de España, yo le, yo le decía, mira, tengo esta iniciativa, quizás te puede, bueno, si te interesa, podemos hacer una conversación, y me dijo, no, pero yo no he hecho nada, yo no soy programador, yo no, no tengo nada bueno que decir, he estado en Bitcoin por tres años, y yo, bueno, eres parte de la comunidad, ¿no? Y, y es algo característico de este, de Bitcoin, más que todo, ¿no? la resiliencia, ¿no? Es que, bueno, había como un moto, un logo, scaling to fail, o sea, vamos a, se falla, y se descubren los errores, se corrigen, obvio, hay, a veces hay consecuencias, efectos, y, se construye algo mejor, y se va escalando, 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 y prácticamente es lo que está diciendo, Eduardo, que sucedió en el 2015, y cuando fue, cuando él volvió a, a, a tener otro encuentro con Bitcoin, y ya hace otra interacción, y, bueno, ya, todos los que escucharon, por parte del que trabaja, consigue varios trabajos online, y ya consigue una infraestructura, eh, alrededor de las criptomonedas, y, se, prácticamente, se mentaliza en, en, trabajar, y, ser pagado en Bitcoin, que para muchos, bueno, yo he tenido la oportunidad también, de, prácticamente, tener sueldo en Bitcoin, y, bueno, es una de las cosas que mucha gente busca, la gente que esté involucrada en el criptoespacio, quizás la gente que está fuera de Bitcoin, no, pues, hay mucha gente que es intermitente, viene, compra, se va, pero la gente que está dentro de la comunidad de Bitcoin, mucha gente desearía ser pagada, le gustaría trabajar en la comunidad, y ser pagada en Bitcoin, es una forma de, que tú usas el dinero, recibes Bitcoin con medio pago, es la forma, o más, este, más elegante, o más limpia, de recibir Bitcoin, a parte de minarlo, pero que lo ganes como fuente de ingreso, todavía no es fácil, pero es, sí se puede, y bueno, tenemos aquí a Eduardo, con su experiencia de vida, que es fantástica, porque tiene, tiene años, ¿no?, de experiencia en el criptoespacio, 8, 2012, Bitcoin, estábamos hablando, tres años tenía Bitcoin, no tenía, prácticamente nada, ¿no? Entonces, pues, bueno, sigue contándonos, Eduardo. Y, bueno, como tú dices, la, 2015, no es que 2015 hubiese sido un año fácil, porque al principio no lo fue, la cotización del precio también llegó también muy baja, incluso hubo un flash crash, flash crash es un evento en donde el precio, de, de, vivo, una moneda, una cotización bursátil, o en este caso de Bitcoin, baja de forma repentina, en aquella época hubo un flash crash, específicamente en el exchange de Bitcoin, donde el precio, si mal no recuerdo, llegó, llegó un punto bastante bajo, no sé exactamente cuánto, pero bajó, de los 150 dólares que estaba el precio de Bitcoin en aquel momento, que hice un golpe que yo creo que llegó, no sé si, creo que llevaste a los 12 dólares otra vez, llegó, llegó un precio muy, muy bajo, muy bajo, y fue todo producto de, de, todo este flash crash ocurrió en menos de un minuto, fue, 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 fue otra, otro también, otro evento, bastante, impactante en ese año, entonces, eh, ahí comienzo, o sea, obviamente yo comencé a hacer todos estos trabajos, hacer todas estas cosas, para, para que me pagase en Bitcoin, pero obviamente también llegó un momento en que, o sea, trabajar haciendo microtareas, o matando tigres, haciendo, resolviendo captchas, o, o sea, cualquier otra cosa, estas microtareas, eso no es sustentable en el tiempo, eh, y tampoco, tampoco es que es un trabajo muy, muy ameno, muy agradable, ¿no? Sí, ni agradable, ni significante, entonces, bueno, en aquella época, eh, me di cuenta que, se me estaba haciendo bastante fácil, escribir en inglés, escribir, eh, cosas, en qué época hice un artículo, recuerdo, había una, había una página web, que estaba surgiendo, que se llamaba, subchain, que era, era como una especie de, de comunidad social, donde la gente escribía artículos, y la gente le podía, enviar tips, en Bitcoin, pero también ganabas un, ganabas Bitcoin, en proporción a la cantidad de usuarios, que vieron el artículo, entonces, 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 en aquella época, recuerdo que escribí un artículo, eh, llamado, eh, fue, un artículo que habla sobre, específicamente, del blockchain, no, no tanto de Bitcoin, pero sí blockchain, como una posible herramienta, para combatir el, la corrupción, en Latinoamérica, ok, obviamente, era esta de mi fase, en donde me, me di cuenta, que, que, yo creo que, muchos bitcoines, sufrieron, sufrieron una etapa, donde, vieron que el tema blockchain, era la tecnología, realmente importante, detrás de Bitcoin, eh, una etapa que, no dura mucho, eh, y bueno, entonces, escribí este artículo, y recuerdo, que alguien, citó el artículo, para hacer una, una noticia, en estas páginas, en estas webs de noticias, de Bitcoin, entonces, esta persona, me cita, en su artículo, y me di cuenta, que había gente, que estaba trabajando, escribiendo, escribiendo, y recibiendo pagos, en Bitcoin, entonces, yo dije, oye, me gustaría hacer esto, entonces, bueno, subchain, no duró mucho, porque obviamente, la gente, encontró formas de, mucha gente, encontró formas de trucar, la plataforma, ok, y falsificar, falsificar tráfico, para que le pagase más, le pagase más, más Bitcoin, claro, con las vistas, y las lecturas, y eso, de los artículos, subchain, no duró mucho, subchain, no duró mucho, entonces, bueno, me empecé, a interesar, por este tema, del blog writing, escritura, empecé, a aplicar, a varias, varias, webs de noticias, que estaban, en esa época, eran, Cointelegraph, NewsBTC, otra que se llama, Adam Merkel, la otra, Coindex, ya existía, obviamente, Coindex, Coindex, existe, existe 2012, pero ahí, no apliqué, porque, una página, digamos, estaban buscando, perfiles más profesionales, estaban buscando, periodistas, entonces, bueno, aplicó, para estas páginas, para escribir, me aceptaron, aceptaron en una, y empecé, a escribir, tiempo completo, artículos de noticias, del mundo crítico, y me pagaban, wow, wow, que bien, muy, muy, o sea, grande historia, no, es, que como que, sí, esa fue la, esa fue la primera vez, que me sentí, eh, bien remunerado, en mi, corta vida laboral, porque, o sea, no es que era un, no es que era un trabajo, que diese muchísimo dinero, pero definitivamente, era algo mucho más gratificante, dignificante, que estar resolviendo, eh, captchas, claro, resolver, resolver mil captchas, por un doble, entonces, bueno, ahí me dediqué, full time, tiempo completo, a escribir artículos, una de las cosas que, digamos, que más agradezco, de ese trabajo, fue la posibilidad, de aprender más, el espacio, del ecosistema, entrevista a personas, descubrí, descubrí muchas cosas, del espacio, del espacio que ya estaba, bueno, ya estaba creciendo, eh, continué ese trabajo, hasta, hasta, desde 2016, 2016, eh, ya estaba, ya estaba bastante, mucho, y empapado, en todo lo que era, todo, todo, el, descubrí también, lo que, lo que era un proyecto, estaban haciendo, en esa época, era Ethereum, entonces, ahí, ahí también me involucré, hice varias cosas, hice varios artículos, sobre este tema, de, de Ethereum, y, luego, en, a finales de 2016, eh, ahí fue cuando, se me dio la oportunidad, de, de trabajar como agente, de soporte técnico, en curso, y ese fue también, y ese fue mi, digamos que, mi segundo, eh, mi segundo, trabajo en cripto, trabajo en cripto, trabajo en cripto, trabajo en cripto, sí, sí, entonces, bueno, ahí, obviamente, casi no me daba tiempo, de escribir, entonces, dejé la escritura, de un lado, y me enfoqué, en este rol, en este rol, súper importante, en mi vida, que marcó, un antes y un después, eh, cuando empiezas a trabajar, tiempo completo, en una empresa, y de paso, esa empresa te paga en Bitcoin, es otro, un momento, también, muy importante, ¿no? Entonces, ahí, ahí, me, me formé, tuve la oportunidad, de construir mi propio equipo, contrato personal, entrené personal, aprendí muchísimo, de cómo se manejaba, toda una empresa, y, bueno, ahí tuve la oportunidad, de conocer mucha, mucha gente, eh, tuve la oportunidad, de hacer, un networking, dentro de todo este mundo, eh, eso fue, fueron momentos, o sea, 2015, el Bitcoin, empezó a subir de cotización, cuando se dio el tema, el Brexit, que fue cuando Grecia, fue cuando Grecia, había hecho un referéndum, para ver si, si, si iba a la Unión Europea, eh, fue, fue bastante, eso fue un evento, que causó un rally, eso, ocasionó una subida del precio, por todo este tema, de que la gente, hubo un, prácticamente, hubo un, casi que un corralito, en Grecia, porque, un corralito bancario, porque, o sea, la gente, vista de toda esta situación, que estaba ocurriendo en Grecia, la situación económica, estaba bastante mala, entonces, ocurrió una corrida bancaria, la gente salió corriendo, a ver si podía obtener, su dinero al banco, y eso, eso ocasionó, ocasionó, mucha, mucha repercusión, o en el mundo de la, de la criptomía. Sí, yo creo que ese fue, disculpa, fue el primer evento, así, geopolítico, algo así, de naciones, que, que se vio que, donde, repercutió en Bitcoin, o sea, donde Bitcoin fue, eh, quizás se, se reflejó en el precio, yo no estaba en esa época, bueno, pero no, recuerdo haberlo leído, pues, parte de la historia, otra cosa, que, cuando estuviste escribiendo, el primer trabajo que dices, que conseguiste, pues, quiero destacar que, cuando uno está escribiendo, yo, yo a veces escribo artículos, y ahorita estoy escribiendo algo personal, a ver, no sé en qué se terminará, pero bueno, cuando uno está escribiendo, y, por ejemplo, en este caso, hay que irte a espacio, y quieres, estás escribiendo de una manera, como una verificación de los hechos, y cualquier, aprendes mucho, porque tienes que leer, leer, y lo que dice Eduardo, conectas, conoces más gente, conectas con la comunidad, publicas un artículo, quién sabe si tu artículo es referencia, para otro artículo, para un trabajo, para cualquier cosa, es un, es un, una buena forma de, de, de aprender, que quizás fue una etapa, una, fue una etapa de, de la vida de Eduardo, y luego, antes de llegar a, a PURS, ¿no? Interesante, ¿no? Sí, sí, fue, fue, fue bastante, un proceso, duró, bueno, duró un tiempo, en el que, suje, y lleno, en, 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 en Bitcoin, y bueno, en aquella época, ya estaban surgiendo, eh, ya estaban surgiendo, ya, bueno, dura, hubo un tiempo, en que la narrativa, de que blockchain, era más importante, que Bitcoin, tuvo, hubo también su, su, su momento, en, 16, por allí, también hubo una, una época, donde, donde surgió mucho, este tema, de, de enterprise blockchain, que era básicamente, eh, un branding, prácticamente, se convirtió en un branding, o sea, tú le ponías algo blockchain, y, y prácticamente, salieron mil empresas, diciendo que tenían, división de blockchain, y que tenían una división de blockchain, en su departamento, eh, pero bueno, y hasta el soldado, y todas esas contradicciones, como que, el banco Santander, es un banco, que tiene una división de blockchain, es un banco, que está usando blockchain, supuestamente, para enviar dinero, entre países, específicamente, entre Reino Unido, y España, eh, y Europa, en general, pero tú intentas, abrirte una cuenta bancaria, y, la gente bancaria, te pregunta, dónde viene el dinero, si le dices, que viene Bitcoin, porque vendiste Bitcoin, no te abren la cuenta bancaria, entonces, este tipo de contradicciones, se ven todavía al sol de hoy, y, y digamos que, que también hay mucha hipocresía, ¿no? Sí, en ese tema, en 2016, como te dije, estaba surgiendo, Ethereum, o sea, la idea de Ethereum, surgió en 2014, en 2016, ya se estaban haciendo, eh, ya se estaban desplegando, las diversas, eh, testnets, que son las redes de prueba, Ethereum es un proyecto, que me interesó mucho, en la época, todavía, tengo todavía interés en él, eh, no, o sea, no me concierto, si bien sé que Bitcoin, es la, es, eh, la moneda, y el proyecto, que más me, más me emociona, el que creo que tiene más futuro, el que, y el que creo que es el más, eh, eh, el más resiliente, si es verdad que todavía, creo que, que hay cosas interesantes, que están pasando en el mundo Ethereum, sí, totalmente, sí, hay, hay cosas, obviamente hay muchas cosas, en las que no, eh, creo que cada, o sea, como, cada, entre el caso, en este, en este, en este caso específico, Ethereum y Bitcoin, eh, cada ecosistema, si vemos a Bitcoin como un ecosistema, y Ethereum como un ecosistema, cada ecosistema, tiene su, como sus aplicaciones específicas, es muy difícil que todos sean buenos, como decir que uno es bueno en todo, ¿no? Y más como, el mundo hoy en día se especifica, se especializa, se especializa mucho, ¿no? Quizás justo, Bitcoin en seguridad es un sistema muy robusto, más robusto, y Ethereum con más funcionabilidad, como aplicaciones, ¿no? Pareciera que es el camino que se está tomando, ¿no? Yo, yo pienso, coincido contigo en ese caso, ¿no? Sí, o sea, el tema de Ethereum es que es una comunidad que está, eh, o sea, hay mucho progreso científico, hay mucho progreso tecnológico, pero al mismo tiempo también hay mucha ingenuidad de parte de muchos de los miembros, no solo del propio equipo de desarrolladores de Ethereum, sino de la comunidad en general. Yo tuve la oportunidad de ir a un DEFCON, que el DEFCON es una, es la conferencia más grande que se hace en el mundo Ethereum. Ok. Es una conferencia que se hace, se suele hacer en un país distinto todos los años, y yo tuve la oportunidad de asistir en el DEFCON 4, que se hizo en Praga en 2018, y tuve la oportunidad de ir como speaker, y yo estuve ahí con Alejandro Machado, Alejandro es otro venezolano, es una persona que está también muy interesada, involucra en el mundo de, en el mundo de las criptas, específicamente Bitcoin como un medio para luchar contra la, obviamente la, la hiperinflación, la censura, y todo lo que es el tema económico político en Venezuela. Entonces, eh, bueno, tuvimos la oportunidad de ir al DEFCON 4 y hablar sobre, sobre el impacto que estaban teniendo las criptomonedas, específicamente Bitcoin, en Venezuela. Y ahí yo tuve la oportunidad de conocer a mucha gente, que hacía vida en este mundo Ethereum, y me encontré con que hay mucha gente, con muy buenas intenciones, eh, en la comunidad Ethereum suelen redominar personas de origen europeo, sobre todo personas de Alemania, España, Francia, en Alemania, donde está una comunidad Ethereum, pero también Bitcoin, muy grande, y me encontré con que hay gente muy brillante, que está trabajando en tecnologías de, tecnologías que están muy maduras, pero que son muy avanzadas, pero al mismo tiempo me encontré con personas que son, un poquito ingenuas, en lo que es el punto de vista, económico-político, 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 social y de seguridad. Quizás eso, bueno, eso ya es un comentario más político, en Europa, en Europa suelen haber, en Europa suelen haber muchos gobiernos de, socialdemócratas, obviamente no todos, ahorita, ahorita, en sus últimos años ha habido un resurgimiento de la ultraderecha, pero la población, al ser relativamente más, más bohemia, por así decirlo, son personas que, digamos, encontré con muchas personas que son muy ingenuas en lo que es el punto de vista de la tecnología y el impacto social que pueden tener. Nosotros le abrimos mucho los ojos a las personas en esa conferencia, en esa presentación que hicimos, Alejandro y yo, se nos acercaron muchas personas a preguntarnos cosas sobre lo que estaba ocurriendo en Venezuela, y sobre cómo esta tecnología estaba teniendo un impacto. Incluso, hubo una persona que me gustó mucho, que fue para, o sea, que fue a la presentación nuestra para dar como que un mensaje al resto de la comunidad, que fue Soko Wilcox, el co-creador de Zcash, y solamente por el hecho de él asistir a esa presentación le dio un mensaje a los demás, de que, oye, estos van a hablar de algo importante, y fue, fue para mí un gesto muy, un gesto para mí muy, muy importante, porque, nos dio a conocer entre este grupo de personas que estaban asistiendo al DEFCON, DEFCON es una conferencia gigantesca, donde fueron, donde fueron miles de personas, donde todos los días habían cosas, todos los días habían presentaciones simultáneas, diferentes, lugares donde se hizo la conferencia, se hizo un edificio gigante. entonces en esa presentación, mucha gente tuvo la oportunidad de conocer lo que estaba pasando en Venezuela, y de cómo era Bitcoin la moneda que se estaba usando en Ethereum. entonces, bueno, quizás, este, como te quiero agregar algo aquí, Eduardo, como tú dices que, esa ingeniedad, ingeniedad quizás de la comunidad, aquí en estos países, quizás en Europa, la casa de referencia, es porque, yo, bueno, yo también soy inmigrante, estoy en el Reino Unido, y es, para nosotros los venezolanos, es muy distinta a las perspectivas, porque hemos vivido otras cosas, ¿no? Simplemente, lo más básico, es, esa ingeniedad quizás, pues, es motivo de eso. Hay cosas que nosotros hemos vivido, en los últimos 22 años, no sé, y, estos, muchos países, aquí en Europa, especialmente que estamos hablando, no, no, ni idea, por ejemplo, cuando yo estoy acá, y comento cosas que suceden, en Venezuela, y, para ellos es difícil entenderlo, porque, es como, imposible que suceda, ¿no? Entonces, quizás esa ingeniedad, en esa comunidad, pero, fantástico, en este caso, que estabas tú, con Alejandro Machado, sí, Alejandro, he intercambiado, quizás, palabras con Alejandro, en, en Twitter, y, y la persona de C-Cash, que dices, y bueno, pues, dieron su mensaje, ¿no? De una realidad, de esos países, en este caso, Venezuela, Sudamérica, pero hay, cientos de millones de personas, en situaciones similares, distintamente, lo que varía, es la escala de, de complejidad, de la crisis económica, o, o una crisis monetaria, regional, ¿no? Pero, sí, es, hay un poco de ingenuidad, porque, no sea, no, son cosas que no han vivido, ¿no? Es diferente la percepción que, y, que uno tiene, ¿no? En ese caso, ¿no? Es así, bueno, en esa conferencia, también conocí, conocí mucha gente, del espacio Ethereum, pero que estaban, estaban muy preocupadas, también, por el, por lo que es entregar, una tecnología, que sea capaz, de dar más libertad, no solo financiera, sino, eh, libertad de movimiento, a las personas, eh, y la, o sea, digamos que el, el mensaje principal de esa, de esa conferencia, fue, vamos a llevar, eh, vamos a llevar el espacio cripto, eh, o sea, tratar de solucionar problemas más reales, eh, en el espacio cripto, o sea, usando el espacio cripto, resolver problemas más reales, entonces, y más cotidianos para las personas, eh, de ahí surgió también un movimiento muy importante, de personas que estaban, eh, que buscaban mejorar la interfaz, las interfaces usuarias, de los, proyectos y productos que se utilizan en el espacio, un, precisamente por la barrera tan difícil de entrada, que hay estas tecnologías, le pones a una persona, enfrente, eh, programa para que haga un envío de dinero en Bitcoin, o sea, un poquito complicado a veces, ¿no? Incluso, o sea, los usuarios experimentados, de Bitcoin, a mí todavía me da un poquito de calofrío, es cuando hay una transacción Bitcoin, de asegurarme que puse la dirección bien, porque si no, el dinero se pierde, eso es normal, ¿no? Sí, 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 porque es que lo que sucede, como que, o sea, Bitcoin y todas las criptomonedas, es una forma de dinero que, nunca habíamos tenido, la humanidad, las civilizaciones, ¿no? han tenido metales preciosos, el trueque, dinero en plástico, las tarjetas de crédito, dinero digital desde hace tiempo, desde que se creó el dinero FIA en 1971, por allá, el Nixon Shot, pues prácticamente todo el dinero pasó a ser digital, no tiene presencia física, pero, pero es muy, sí, es algo nuevo, sí, lo que dices es verdad, a veces uno envía una transferencia, yo por lo menos hoy hice, envío como dos transferencias, y bueno, ya uno está acostumbrado, pero, eso es una, o sea, toda, hay algo, el dinero, es una tecnología que ha acompañado a las civilizaciones, desde la existencia, desde las civilizaciones, no se ha conocido una civilización tan antigua, que no haya tenido dinero, entonces no se sabe, con certeza que tan antiguo es el dinero, se sabe que es tan antiguo como las civilizaciones, cada civilización, ha creado nuevas formas de dinero, ¿no? y, pero cada, cada vez que se crea una nueva forma de dinero, implica un nuevo desarrollo de tecnologías, de infraestructura tecnológica, pero hay algo vital, para que sea adoptado, y sea sostenible en el tiempo, esa nueva forma de dinero en la sociedad, es la disrupción mental, es el comportamiento, es como tú, como nosotros, los usuarios, los seres humanos, nos acostumbramos a la herramienta, y ya, ah, sabemos que la transacción de Bitcoin es una dirección, la pego, la copio, y para mí es normal como agarrar un billete, un bolívar, 10 dólares o 10 libras, intercambiarlo, eso es lo que dice Eduardo, prácticamente, o sea, todavía estamos en ese proceso, que yo creo que es lo que nos va a tocar por delante, ¿no? El ecosistema, indudablemente, no para de crecer, todo el ecosistema, las criptomonedas, Bitcoin, y todas las demás monedas, y muchas aparecerán, muchas desaparecerán, y, hay unas que se permanecerán, pero eso es lo que queda, creo que, la parte ya de los usuarios de, y bueno, obvio, con la tecnología, ya las interfaces con los usuarios, la wallet y todo, la aplicación primaria de los usuarios, se van a hacer más amigables, ¿no? Lo que dice Eduardo. Sí, y otro punto importante, Aníbal, es el, los países desarrollados, los países desarrollados, todavía, la gente se pregunta, si tú tomas una persona que usa cripto, Bitcoin, o sea, y la pones junto a una persona que no conoce esta tecnología, o sea, que escucha la tecnología, pero que ha decidido no participar en el ecosistema, los pones juntos, y es muy probable que la persona que no haya tomado parte, en el ecosistema, le pregunté a la otra persona, ¿por qué estás usando Bitcoin? Si el sistema, o sea, si yo puedo ir a cualquier kiosco, y gastar con mi tarjeta, y no tengo que estar viendo la transferencia a nadie, y no tengo que esperar 10 minutos para que la transferencia se complete, y no tengo que pagar 2, 2, 3, 4, 5 dólares en comisión de transferencia. Lo que, lo que esta persona, quizás no esté tomando en cuenta, es que las personas en países desarrollados, no ven la necesidad, o sea, no ven a Bitcoin como una tecnología que sea útil, porque no les ha tocado vivir en un ecosistema, o sea, vivir en, perdón, no les ha tocado vivir en una situación, en la que la moneda se devalúa, constantemente, todos los días, no les ha tocado vivir en una situación, en la que el gobierno les puede censurar su pago, o que sean víctimas de cualquier tipo de atropellos, que puede pasar a una persona que está en otro país, como Venezuela, entonces yo creo que aquí, está un tema importante, la gente todavía no ha entendido, por qué es importante tener soberanía a su dinero, la gente no ha entendido, por qué es importante, o sea, por qué tecnologías como Bitcoin son importantes, y no les ha pasado eso, porque no son conscientes, no es que no les ha pasado, es que no son conscientes, porque están experimentando fases, de impresión de dinero, sin detenerse, en Europa se están imprimiendo, se está emitiendo, se está incrementando la base monetaria, de forma indiscriminada, igual en Estados Unidos, se están generando trillones de dólares, igual aquí en el Reino Unido, entonces, exacto, entonces la gente cree, que eso viene sin un costo asociado, la gente no entiende el costo, de este tipo de medidas, en el largo plazo, Sí, mira, hay algo básico aquí, tú dices las medidas, ¿qué pasa? Las situaciones pasan, la pandemia va a pasar, sí, va a tener consecuencias fuertes, pero las medidas, de los líderes normalmente, quedan, y los efectos de esas medidas, son a veces mucho más drásticos, que en sí, la situación, lo que esté pasando, en este caso, podemos hacer referencia a la pandemia, y es lo que ellos dicen, para la impresión de, la expansión monetaria, ¿no? Y, y lo que tú dices, por ejemplo, sí, aquí, una de las formas, yo más sencilla, explicarle, a un, a una persona acá, en Escocia, decirle, ¿cuál es su problema? Cuando hablamos, ¿cuál es el problema del dinero en Venezuela? Yo le digo, bueno, mira, tan sencillo, que yo, la gente en Venezuela, no puede hacer una compra en Amazon, con su dinero, con su tarjeta de crédito venezolana, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cómo es eso? No entiendes, no, porque tenemos un control de cambio, hemos, hemos vivido bajo un control de cambio, ya por 12, 15 años, 20 años, y, no, pues, independiente que el dinero, antes, no estaba en hiperinflación, había inflación, pero, mucho antes la hiperinflación, de que el, el Bolívar, la moneda venezolana, no valiera, prácticamente nada, porque no vale nada, porque hoy vale algo, y mañana vale un 20, un 10, 20% menos, no vale nada, este, es el control de capitales, y es lo que decide, o sea, el dinero tiene tres, tres funciones, acreditadas por la academia económica, la academia, pero hay una función que la academia no le, no habla, y es el rol del dinero de ser un sistema de control, yo prácticamente, bueno, actualmente estoy escribiendo sobre eso, ser un sistema de control, y es muy fácil, porque, ¿cómo, cómo lo logran? Bueno, si, si las entidades y las instituciones encargadas de emitir el dinero, dinero fiat, que es prácticamente un dinero fiat, un tipo de dinero fiat usuario, que, que su valor, está respaldado por una ley de curso legal en una jurisdicción, fiat, fiat, fiat viene del griego, hágase, como hágase la luz, hágase por ley, entonces, este, ¿por qué como sistema de control? Bueno, porque, los gobiernos, pues, las instituciones que están encargadas de administrar y gerenciar la moneda de curso legal en la jurisdicción, pues, tienen potestad prácticamente absoluta, ¿no? y es lo que sucede, es lo que sucede, y lo que dice Eduardo, pues sí, a mucha gente no le ha tocado vivir lo que ha vivido países como Venezuela, como está viviendo ahorita Yemen, Siria, República del Congo, Zimbabue, no, son cientos de millones de personas, yo les digo que son, o sea, lo que sucede es que son, a un cierto punto, que los países, está viviendo Argentina, este, pasamos, esas personas pasan a ser invisibles, para las economías mundiales, porque, y es la realidad, es el efecto de que, no, ¿por qué? Acá en el Reino Unido, acá en el Reino Unido, el sistema bancario funciona, bien, entre comillas, a la hora de referirse a las transferencias, o sea, es brillante, yo puedo enviar dinero en euros, a cualquier parte de Europa, y mi banco acá, no me cobra, y yo puedo enviar dinero a Estados Unidos, y mi banco acá, el Reino Unido, no me cobra comisión, la banca, más amigable que yo he experimentado, es la banca del Reino Unido, es fantástico, yo puedo poner dólares en Estados Unidos, en menos de 24 horas, desde acá, es increíble, es increíble, yo siempre he estado familiarizado, con intercambio, de divisas, global, bueno, como todo venezolano, nos ha tocado, pero es increíble, y es lo que dice Eduardo, yo le pongo aquí, yo he hablado aquí con gente mayor, y me dicen, no, yo prefiero mi dinero, aquí, aquí por ejemplo, los nuevos circulantes de moneda, son, es dinero plástico, es una forma de dinero plástico, entonces yo a veces, cuando me veo, con amigos, siempre cargo uno, y le regalo uno, porque es dinero plástico, están haciendo plástico, y como le dices tú a la gente, si es muy difícil, porque la gente omite la otra parte, como decimos, uno no, no nos preocupamos, por el dinero, hasta que comienza a funcionar mal, en general, nosotros ya lo experimentamos, Eduardo, venezolano, yo venezolano, Eduardo inmigrante, yo inmigrante, y bueno, cientos de personas que están escuchando, este programa, no solo en Venezuela, en muchas partes del mundo, o sea, ¿no? esto no, o sea, ese tipo de comportamientos, no, no tiene distinción, tampoco, no discrimina, o sea, es, es la, la centralización, a veces, pues, ahí están los resultados, ¿no? Eduardo, quizás para agregarle algo, a lo que tú estabas comentando. Sí, sí, es así, o sea, en, quizás en, ahí se están más desarrolladas ahorita, no, no hay ese miedo inminente de inflación, o por inflación, o quizás la gente, la gente no, no se está preocupando, no se preocupa por esos temas, la preocupación en Estados Unidos, la preocupación en Reino Unido, la preocupación de las personas, ese desarrollado es, cuando me llega el cheque de estímulo, va a sacar el gobierno, ¿no? Eso es lo que está pasando en Estados Unidos, pero no está emitiendo cheques, de estímulo, con plata gratis, pero la gente no se pregunta, ¿dónde viene ese dinero? Y, y, y es muy gracioso, pero es lo mismo que pasa, cuando un venezolano recibe un bono, al sistema patria, recibe un bono, del, de la patria, ¿no? La gente, la gente le llega el bono, y la gente no dice, ¿dónde viene ese bono? Mira, es lo mismo, Eduardo, Eduardo, hay una ley que dice, la, los dos extremos, la cuerda se une, igual, se agarra una cuerda, hace un círculo, y hace así, donde los dos extremos, eso es lo que, tú, lo que estás comentando ahorita, es lo mismo, los dos extremos, en este caso, si vamos a tendencias políticas, Venezuela, Estados Unidos, los dos extremos se unen, siempre se unen, hace así, la cuerda hace así, y, bueno, es verdad, simplemente, es verdad, sin caer en polémicas, de que, de qué tendencia política es, de qué, en qué parte del espectro político es, pero es lo, lo que comenta Eduardo, a mí eso me fascina, porque, yo soy muy curioso, o sea, tengo curiosidad, me fascina en el punto de que, wow, la gente no se da cuenta, yo, yo, yo lo veo, yo digo, es lo mismo, 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 pero en otro modelo, ¿no? Mientras más gente se dé cuenta, de cómo funciona, el sistema, económico, no vamos a decir mundial, pero que la gente se fije en cómo funciona el dinero en su país, quién lo emite, por qué se emite, si las personas, si todos supiéramos de esas cosas, no solo habría más de un político preocupado, sino, hubiese mucha más gente en el ecosistema, de las criptas, es así, así, yo creo que el, la, el, uno de los principales problemas con la, con la educación, eh, la educación, escolar, que ahorita es que, hay muchas cosas las que la gente, o sea, muchas cosas de lo que los niños no están aprendiendo, niñas no aprenden de economía, o sea, al menos no, no de forma, no de la forma práctica que deberían, los niños no aprenden de impuestos, es increíble, incluso el tema de la, eh, la macro, la macro, hay personas que dicen que la macroeconomía como tal, es un, es una pseudociencia, gente que dice que la macroeconomía es un fraude, porque, son, eh, hay gente que dice que cosas como el, el, lo que es la, la, la teoría monetaria moderna, que es, es el, digamos que la, para mí una de las amenazas al mundo desarrollado más, más importantes que se vienen en los próximos 20 años, la, la teoría económica moderna, es un paper, es una, es una, una política económica que dice que, o sea, podemos imprimir dinero y no pasa nada, o sea, sí, prácticamente como, como que dicen, vamos a imprimir porque, de, prohibiendo liquidez monetaria, expansión monetaria, estimulamos la demanda, o, no sé, es lo que dice la, sí, prácticamente eso es lo que dice, ¿no? o sea, y, sí, perdón, continuo, este, que, bueno, que eso es lo que dice, lo que dice es la educación, sí, o sea, no hay una, eh, economía, llamémoslo práctica, ¿no? Básica, eh, que es un interés, cómo se ahorra, de dónde sale el dinero, pero, lo que sucede es que, o sea, este sistema hizo como del dinero, un tabú, lo empaquetó en un tabú, y la gente, pues, mucha gente dice, entender el dinero, wow, eso es muy abstracto, el dinero es abstracto, su conceptualización es muy abstracta, sí, es muy abstracta, si el dinero, el dinero en sí no tiene valor, sino prácticamente es un, un sistema de representación del valor, para otras cosas, lo que tiene valor son las cosas que usted quiere con el dinero, eh, es, es muy abstracto, pero, cómo funciona, cómo se crea el dinero fiat, eso sí se, sí se entiende, eso sí se, se puede entender, se puede explicar, puede ser enseñado en las escuelas, eh, son cosas, yo creo que son muy simples, pero son omitidas, quizás, ahora, en un punto más profundo, económico, macroeconómico, ya, otro, pero las bases de, de un sistema, de un sistema monetario, quizás no económico, pero de un sistema monetario fiat, de un, de un estado, son cosas que se deben, aprender, en, en la escuela, nosotros lo aprendimos, yo lo aprendí por Bitcoin, o sea, o sea, yo siempre he trabajado con dinero, porque, indistintamente, yo soy ingeniero de profesión, pero siempre tuve, como, siempre me llamaron la atención, los, los negocios, ¿no? Y más con Venezuela, bueno, en Venezuela siempre, alguien estaba matando un tigre, uno de esos, yo he sido, me ha tocado ser, desde ingeniero, gerente de proyectos, vendedor de pescado, no sé, que tantas cosas hice en Venezuela, ¿no? Un portador de teléfono, wow, mil cosas, mil cosas, ¿no? Y, muchos años trabajando con dinero, y con el tema de, de, las regulaciones cambiares, el control de cambio, pues, a uno lo incentivaba, bueno, ¿dónde consigo los dólares? ¿Cómo ahorro? ¿Cómo? Yo me di cuenta, después que, profundicé en Bitcoin, que empecé a profundizar en el 2016, eh, y yo dije, wow, yo, yo usé como, resguardo de valor, comida, usé motos, usé vehículos, en Venezuela, usé hasta televisores, en Venezuela, y, wow, lo que yo hacía, que lo hacía innatamente, eh, usé dólares, obvio, para, para, estaba, estaba trabajando, estaba teniendo ingresos en Bolívares, usé motos, sí, motos, porque ya yo estaba, yo tengo, estoy alrededor de los 40 años, entonces, este, ya estaba generando, y tenía que guardar, porque se me estaba acabando la, o sea, se, el, mi, lo que producía, pues, lo dejaba en el banco, por los ahorros, y se lo comía la inflación, ¿no? Y después, cuando yo, pues, profundicé en Bitcoin, yo profundicé, pues, mucho en dinero, he leído, mucho de dinero, y me dijo, ah, yo hice todas esas cosas, realmente, lo que yo hice, eh, por naturaleza, pues, efectivamente, usé como resguardo de valor, comida, bueno, y la gente lo hace, lo sigue haciendo en Venezuela, comida no perecedera, así, bueno, lo típico, ¿no, Eduardo? No, sí, y piensa, y piensa en todo lo, piensa en todo el tiempo perdido, en recursos perdidos, ineficiencias, eh, las que atravesaste, simplemente para resguardar el dinero, lo que son motos, estos físicos son, son lo que llamamos a un medio de cambio, un medio de resguardo de valor poco ilíquido, ¿no? eh, pero, pero bueno, hay gente que debate eso, pero puede ser un gran medio de resguardo de valor, pero, a la hora del té, a la hora de, de cambiar ese, ese inmueble, por un dinero, es, es un proceso, un proceso que implica, una venta, un proceso que implica, comisiones para una, una empresa inmobiliaria, o sea, es un proceso que se tarda tiempo, porque vender una casa no es fácil, es un proceso, todo, totalmente legal, o sea, tienes que ir a un registro jurídico, o sea, eso creo que le dice, eh, salability, no, no tiene buena, no, no es vendible, o sea, no es vendible, no es tradiable, comercial, fácilmente, como lo es el dinero en sí, ¿no? eh, prácticamente, sí, lo que menciona, totalmente, pues. No, en definitiva, yo creo que los, eh, los cambios más grandes que se vienen, en el espacio cripto, en los próximos años, eh, bueno, no es posible, porque, es que el mundo cripto se mueve mucho más rápido, que, que las cosas, y un año en cripto, eh, en el ecosistema cripto, es muchos años, y en otras industrias, yo creo que las cosas más importantes que se vienen, las discusiones más importantes que, se vienen en este espacio, son, número uno, la fungibilidad, y la privacidad, la fungibilidad, hace referencia, a, eh, una moneda debe ser fungible, y una moneda es fungible, cuando un billete, eh, cuando un billete es igual a otro, o sea, cuando un dinero es igual a otro, por ejemplo, en este momento, yo voy a sacar aquí, los billetes que tengo que ir, ah, eh, fungibilidad, aquí, billete de 50, y un billete de 50, billete de 50, billete de 50, y un billete de 50, son diferentes, porque aquí hay dos billetes de 50, pero, pero bueno, son lo mismo, ¿no? Si yo voy a un kiosco, y yo le pago al, eh, a la persona con este billete, o con este billete, a la persona no le importa, es lo mismo, pero hoy en día, en bitcoin, un bitcoin no es igual a otro bitcoin, ¿por qué? Porque, eh, los bitcoin tienen una historia asociada a cada, a cada uno de ellos, cada, recordemos que, el bitcoin, es un sistema de entradas y salidas, entonces, eh, si tú tienes un bitcoin en tu cartera, ese bitcoin probablemente está compuesto de varias entradas, o de repente una sola, pero el punto es que ese bitcoin tiene una historia asociada a esas monedas, porque blockchain es pública, y las transacciones son públicas, uno puede hacer una, o sea, uno puede hacer un, uno puede trazar una línea de por dónde han pasado todos esos bitcoins, y en este momento, como hay muchos bitcoins que se originaron de, eh, eventos negativos, por así decirlo, como saqueos, eh, como, en mercados negros, donde se vende droga, etcétera, esos bitcoins están en circulación, eh, algunos, no todos, pero, el punto es que probablemente tú tengas en tu cartera de bitcoin, bitcoins que vinieron de una operación donde se vendió droga, puede ser, porque de repente, no es porque tú hayas vendido la droga, sino porque, ese bitcoin, eh, pasó por un dark market, uno de estos mercados negros de la internet profunda, ese, esa persona le pagó a esa otra persona, esa otra persona le pagó a otra persona, y así, una cadena de pagos, de repente, o sea, tú recibiste dinero que, que, provino de algo de eso, es posible, no hay nada que lo, que lo impida, entonces, hoy en día, los exchange, que son los, son los, los, los gatekeepers de todo este espacio, son las, son las personas que, son las empresas que, eh, permiten la compraventa de bitcoin, eh, y son los que tienen la mayor parte de la liquidez en el mercado, entonces, ellos, si notan, que tu bitcoin proviene de algo sospechoso, te pueden, te pueden prohibir que uses el exchange, pueden prohibir que vendas los bitcoins, o te pueden prohibir que, te hagas alguna operación con esos bitcoins, entonces, en este momento, en este momento, un bitcoin no es igual a otro bitcoin, si tu bitcoin tiene, un historial asociado, que puede ser negativo, eh, ese bitcoin no va a valer un bitcoin, vale menos, es igual como que, eh, los bitcoins que están recién minados, eh, porque, como sabemos, cuando un minero descubre el, el bloque, se puede asignar, se puede asignar la recompensa, cuando, esos bitcoins recién minados, tienen un valor, tienen un premium, premium, valen más que el resto de bitcoin, que son bitcoins que están, son limpios, son limpios, no tienen un historial asociado, por lo tanto, es dinero nuevo, son como las monedas, este, disculpa, son como las monedas más, más inmaculadas, están, privadas, yo por ahí una vez empecé a escribir algo, de que los bitcoin, pero no seguí, pero sí escribí algo, y di, era así como que, los bitcoin nacen, privados, y en el camino, en su distribución, pierden esa privacidad, lo que comenta, aquí Eduardo, es, muy, muy importante, y es, muy, bueno, es fascinante, es muy interesante, la fungibilidad prácticamente, es que, un billete, es igual a otro, o sea, un billete de, bueno, estos son 200 bolívares, yo puedo, cambio un billete de 200 bolívares, por otro, indistinguiblemente, que venga mío, o que sea Eduardo, este billete no vale más, vale lo mismo, es como si, hablen, este billete es de, vamos a decirle, este billete es de una persona famosa, yo no sé, de, de, de Leo, de Leo Messi, por ejemplo, entonces, wow, este billete pertenece a Leo Messi, ese, vale más, entonces, ese billete no es fungible, o sea, eso es lo que pasa, ¿qué pasa con Bitcoin? Por definición, y por definición, lo dice en el white paper, como en criptografía, ese, Bitcoin, la moneda, el token, es, una cadena de firmas digitales, y en sí, en Bitcoin, la moneda es el historial, así de sencillo, es, input, output, input, output, o sea, cada transacción tiene input, output, y eso es lo que hace, entonces, comenta Eduardo, es que, quizás, tenemos Bitcoin, que en el pasado, han estado involucrados, en lo que se considera, transacciones, ilícitas, mercado negro, lo que sea, y bueno, una de las, de las propiedades, y las características, que hace, que hace a Bitcoin, fascinante, pero también, dispara en contra, ¿no? es que, es totalmente abierto, y la blockchain, es abierta, Bitcoin, no es cifrado, todo se puede ver, si, usted quizás, va a una transacción, y la ve, de raw transactions, y usted no entiende nada, pero eso, no lo entiende, porque es hexadecimal, pero todo se ve, se ve, Bitcoin, es totalmente abierto, entonces, pero en ese punto, dispara por eso, porque, se puede hacer, traceabilidad, de las monedas, se puede ir atrás, en el historial, de las monedas, y se pueden, lo que se dice, en los tinted Bitcoin, ¿no? Se pueden manchar, o sea, dicen, los pueden manchar, es decir, esos Bitcoin, que tiene Aníbal, en su wallet, 10 direcciones atrás, fueron usados, en un ransomware, o vienen del dark market, o los usó, estuvieron involucrados, en un hacker, en un hacking, ¿y qué sucede? Que se ha visto, que los exchanges, recuerden que los exchanges, son unos mercados, pero son un servicio, son, son un ente centralizado, es una empresa, usted les está, un exchange, le ofrece un servicio, de intercambio, si usted va a intercambiar, o si va a tradear, un servicio de apalancamiento, leveras, todo lo que involucre eso, entonces, usted está sujeto, a la regulación, de ese exchange, lo que se ve, es que a veces, los exchanges, revisan, el historial, de las monedas, y, toman medidas, contra los usuarios, lo que está diciendo Eduardo, lo que, para agregarle, lo que dice aquí, sigue Eduardo, interesante lo que hablas, fascinante esto, realmente. Sí, es todo un tema, es todo un mundo, que ahorita está, cada vez hay más personas, desarrollando, productos y servicios, y programas, para, dar, porque no hay una solución, tampoco, digamos, 100% factible, a este problema, ahorita tenemos wallets, como Wasabi, o Samurai, que te permiten, hacer una mezcla, que es mezclar, tus bitcoins, con los bitcoins, de otras personas, de una forma, transparente, y segura, ese era el otro tema, o sea, mezcladores de bitcoins, siempre han existido, ¿no? que es un servicio, que tú depositas, tus bitcoins, y esos bitcoins, se mezclan, con las otras personas, en diversas rondas, de mezclado, obviamente, mientras más personas participen, en estas rondas de mezclado, más anónimas, se vuelven las monedas, el problema, de este sistema, hasta hace poco, es que, se tenía que hacer, se tenía que confiar, en una persona, en un coordinador, coordinador, se tenía que, confiar en una página web, o en un servicio, que era el que recibe las monedas, y muchísimos, mezcladores de bitcoin, son estafas, dirigidas a, incautos, que depositen, el operador, se queda con el dinero, esto se solucionó, hasta hace poco, gracias a la introducción, de, de estas wallets, revolucionarias, como Wasabi, como Samurai, que permiten que, la mezcla, se haga de forma, descentralizada, de tal forma, en que no haga falta, confiar en alguien, en un servicio, que pueda ser, turbado por un gobierno, turbado por, o hackeado, ¿no? Entonces, esto fue un, para mí, un avance muy importante, todavía hay muchas cosas, por hacer, hay incluso debates, hay gente que se, que se pregunta, bueno, de bitcoin, debería ser anónimo, por defecto, porque, si no, una moneda no es anónima, por defecto, sabemos que es, más vulnerable, sabemos que no es anónima, por completo, entonces, hay un debate, muy interesante, sobre este aspecto, también sigue, por supuesto, el debate, de la escalabilidad, de bitcoin, aunque sea, en parte, el debate, ha bajado un poco, el nivel de polarización, porque mucha gente, que estaba a favor, de que bitcoin, calara, digamos, aumentando el tamaño, del bloque, se fue a otras criptomonedas, como bitcoin cash, o bitcoin, se ve, entonces, digamos que la comunidad, se purgó un poco, de, estas personas, que, querían escalar, el sistema, de una forma, en mi opinión, incorrecta, entonces, pero, hay temas, todavía latentes, hay cosas, que no, hay mejoras, al protocolo, de bitcoin, estoy seguro, no se van a poder, implementar, en las condiciones, actuales, porque causarían, mucho debate, causarían, son, son mejoras, que pueden ser, muy, muy polarizantes, discutidas, donde no hay consenso, y el problema, el problema, bueno, eso no es un problema, porque, si te pones a ver, quizás una fortaleza, la dificultad, de coordinar, un cambio, en bitcoin, es lo que lo hace, tan seguro, entonces, pero al mismo tiempo, bueno, es más, el avance, es un poco más lento, eso es fundamental, o sea, se habla de que, fue lo que se quedó, fue la herencia, que dejó, el debate, del aumento, del tamaño de bloques, se dio que, bueno, como todo, como típico, nosotros, los seres humanos, pues se politizó, en aquella época, y fue muy agotador, para muchos, yo apenas estaba entrando, en el espacio, leí algo, de la historia, y, lo que se aprendió, y lo que veo, es que si, implementar los cambios, en el core, vamos a hablar, cambios de reglas, de consenso, o algo así, un hard for implementaciones, pues, pues si, requieren de consenso, y, lo que sucede, es que, por ejemplo, si, están las reglas del consenso, y las reglas del consenso, son inalterables, en corto, en un corto tiempo, si lo vemos en un corto tiempo, son inalterables, en un largo tiempo, quizás, no son inalterables, pero, a la vez, para llegar a un consenso, para cambiarlas, es, muy, es complicado, si, se puede, pero es complicado, y es lo que comenta Eduardo, por ahí, hay unas teorías, de la osificación, creo que lo llaman Andrés, la osificación de Bitcoin, porque, se refiere a que, quizás, el protocolo, se osifique, como lo dice la palabra, y sea muy difícil implementar cambios, pero, sí, vendrán, por ahí, el punto, que va Eduardo, de la privacidad de todo, es, interesante, pero, sigue comentándonos acá, Eduardo. Yo lo que iba a decir, es que, al mismo tiempo, bueno, eso es una de sus principales, digamos que virtudes, pero, también se puede convertir, muy rápidamente, en un problema, ojalá que no ocurra, pero, yo estoy seguro, de que va a llegar un momento, en que va a haber una, va a tener que haber un hard fork, va a tener que haber un cambio fuerte, en el protocolo, que, que, la comunidad va a tener que, la comunidad va a tener que, construir un consenso muy fuerte, alrededor de ese cambio, sería un momento, un momento muy, un momento de mucha tensión, un hard fork, un cambio fuerte del protocolo, implicaría que todo el mundo, esté en sincronía, que todo el mundo, se descargue la nueva actualización, que todos los mineros, estén de acuerdo, entonces, eso yo creo que va a tener que llegar, eventualmente, yo creo que, no se va a poder, hacer con soft works, son estos cambios, que no requieren, de tanta coordinación, pero, bueno, vamos a ver qué pasa, eventualmente, quizás, quizás, de repente, se desarrollen nuevas cosas, o sea, no, impliquen, que no se necesite, hacer un hard fork, o quizás, la comunidad, llegue, llegue a consensos, fuertes, cuando se introduzcan, propuestas, que, van a ser polarizantes, o sea, no sé, que se invente, un nuevo mecanismo, hacer una transacción, y que, sea, sea, muy bueno, y que implique, algo muy bueno, para el protocolo, y que la gente diga, oye, si, esto está muy bien, no surja nadie, que tenga, como que una, una visión contraria, quizás, esos cambios, bueno, requerirán de, discusiones muy fuertes, entre los clientes, pero bueno, si hay cosas, o sea, Bitcoin, Bitcoin seguirá siendo atacado, Bitcoin seguirá siendo, seguirá siendo, digamos, que el campo de batalla, en muchas ideas, en muchas ideologías, entonces, yo creo que estos son, estos son momentos, o sea, este tipo de cosas, lo que te hacen ver, es que, aquí es muy importante, el criterio propio, aquí es muy importante, que todos leamos, que todos, seamos parte, de este ecosistema, para que nosotros, podamos formarnos, nuestra propia opinión, yo, yo era de los que creía, que, que Bitcoin, tenía que escalar, aumentando el tamaño del bloque, en su momento, pero después de leer, y después de, de aprender mucho, sobre cómo funciona Bitcoin, me di cuenta, que subir el tamaño del bloque, era una solución estúpida, porque, o sea, el bloque, si tú subes, duplicas el tamaño del bloque, eventualmente, va a requerir, que lo vuelvas a hacer, y lo vuelvas a hacer, y lo vuelvas a hacer, es como un problema, muy común que hay, en, en el diseño de carreteras, de que uno pensaría, ay, si agrandamos la carretera, va a permitir más tráfico, pero, la, la, las investigaciones, las investigaciones científicas, rigurosas, estos, el tema de ingeniería, de carreteras, muestra, que aumentar el tamaño de carriles, de una carretera, no incrementa la capacidad, porque, estás incentivando, a que la gente use más esa carretera, entonces, es como que, a final de cuentas, no estás haciendo, no estás incrementando la capacidad, porque, eh, o sea, no es algo que venga con, no es algo que venga sin costo, o sea, nada es gratis, nada es gratis, exacto, si tú incrementas la capacidad, de una carretera, de repente, el tráfico te va a venir por otra, o de repente, estás incentivando, que todo el mundo use esa carretera, igual vas a tener un cuello de botella, entonces, no hay soluciones gratis, en este mundo, no hay, no hay, no hay tecnologías maravillosas, al menos, no a primera vista, que permitan solucionar esto, de forma, eh, eh, de forma segura, sin embargo, bueno, ya hay alternativas, no, muchísimas alternativas, que están siendo desarrolladas, para escalar Bitcoin, tenemos Lightning, que ya está avanzando, cuando yo comencé, Lightning, ni siquiera existía, pero en 2016, sí que ya estaban surgiendo, eh, ya estaban surgiendo, bueno, equipos que, que se iban a dedicar a esto, hoy en día, ya Lightning funciona, en versiones, una versión de prueba, todavía, todavía está en beta, eh, pero ya funciona, y es una tecnología revolucionaria, maravillosa, entonces, bueno, yo creo que el futuro, el futuro de Bitcoin, al mismo tiempo, o sea, es brillante, pero al mismo tiempo, bueno, tiene sus retos, como todo, y es importante, que, que todos aprendamos, de esto, y entendamos que, eh, la soberanía, o sea, la soberanía, que te brinda Bitcoin, es muy buena, porque tú eres el que está a cargo, de tu propio, o sea, de tu propio dinero, de tu propia, de tu propia economía, pero al mismo tiempo, eso implica responsabilidades, implica que, que seas consciente, de los riesgos, implica de que, de que mejores tu seguridad personal, para que no te roben los Bitcoin, implica que leas sobre, sobre la tecnología, para entender cómo funciona, implica que si vas a opinar, sobre esta tecnología, lo hagas con base, no hace falta ser, ser un, un genio informático, para entender, a muy, o sea, entender muy básico, cómo funciona Bitcoin, y tampoco hay que ser, un genio informático, para saber cómo hacer una, un envío de dinero, con Bitcoin, mientras más bajemos, la barrera de entrada de Bitcoin, obviamente, más gente va a entrar, más gente va a empezar, a usar esta tecnología, pero es muy importante, también, que todos entiendan, los riesgos, si, a ti te hackean, y te roban los Bitcoin, no tienes a dónde, ir a reclamar, ir a la policía, quizás, y poner una denuncia, porque después, cuando presentas, la declaración de impuesto, no te, no te cobran, no tienes que pagar impuesto, por eso es Bitcoin, o, de repente, o sea, la mera formalidad, presentar una denuncia, policial, no te va, no te van a devolver los Bitcoin, no hay, no hay nadie, que esté, que esté detrás, de la emisión de los Bitcoin, entonces, no es lo mismo, por supuesto, si te roban el dinero, a la cuenta bancaria, obviamente, los países tienen, tienen sistema de protección, si, por ejemplo, en Europa, todos los bancos, tienen una política de protección, de depósitos, igual como en Venezuela, existía el Fogade, que era un, un organismo, gubernamental, que te protegía, en caso de que el banco, se volviese insolvente, te iban a pagar, hasta cierto punto, eso existe en los países, pero, en Bitcoin, no existe eso, o sea, bueno, esos son los temas que, yo creo que hay que estar muy pendientes, en el futuro, la fungibilidad, la escalabilidad, el tema, ahorita están surgiendo, bueno, ya están muy desarrolladas, lo que son las stablecoins, que son estas monedas, estos tokens digitales, que permiten representar, el dólar, o las monedas fiat, y aunque bueno, estas monedas fiat, obviamente van un poco en contra, de lo que es la filosofía de Bitcoin, pero sí que son muy útiles, y permiten, poder hacer, poder protegerse, ante la volatilidad de Bitcoin, de forma descentralizada, de forma más segura, creo que también tienen, un potencial muy grande, estamos viendo ahorita, el surgimiento, de las plataformas, para prestar, hacer lending, de criptos, y obtener rendimientos, pasivos, que son riesgosos, pero son rendimientos, a fin y al cabo, ya tenemos alternativas, a este tema de lending, tanto centralizadas, como descentralizadas, hay protocolos, como Compound, que están ahorita, están ahorita populares, donde no, puedes prestar tu, tu stablecoin, tu Ethereum, o incluso tu Bitcoin, porque ya existe Bitcoin, dentro de Ethereum, y lo puedes hacer, de forma descentralizada, ¿no? Y, obviamente con su riesgo, como todo, pero, digamos que, el ecosistema, está evolucionando, Bitcoin, sigue siendo Bitcoin, y Bitcoin, sigue siendo el rey, entonces, yo creo que, yo creo que el futuro, está, está todo, todo, todo puesto, para que la gente, empiece a tomar, el control, de su vida, y el control, o sea, el financiero, soberano, el control soberano, de su dinero, y en estos tiempos, tan inciertos, en los que vivimos, y en los que, se vienen, pues, yo creo que, hay quien pare, todo este tema, de esta revolución, este, este mundo, de las criptomonedas. Sí, como lo dice Eduardo, Eduardo dice, bueno, mire, dos cosas fundamentales, Bitcoin es un sistema, descentralizado por diseño, en su red, protocolo, y de toda su estructura, y la seguridad de Bitcoin, que es descentralizada, a través del mecanismo, de minado, del proof of work, pone mal, ese mecanismo, que se asegura la red, pero, la seguridad en todo Bitcoin, como usted, hace, posee los Bitcoin, pone gran responsabilidad, en cada usuario, aquí no hay, no hay un sistema paternalista, en el cual, como usamos, cuando, en el sistema, vamos a ponerlo, en contexto de, de una analogía, con el sistema financiero, dinero fiat, lo tenemos en efectivo, usted tiene que decir, bueno, ¿dónde tengo dinero fiat? Si tengo, miles de dólares, en mi casa, usted comprará una caja fuerte, y lo guardará ahí, o si no, va a un banco, y lo deposita, pero está en custodio, el banco, el dinero está en control de, el banco está en control de dinero, en Bitcoin no existe un banco, Bitcoin no, la propia de los Bitcoin, está atada, a su, su llave privada, ah, los puede tener, en un exchange, bueno, usted no tiene Bitcoin, usted tiene una promesa, usted tiene como un, un IOU del banco, del, del exchange, prácticamente el exchange, lo podemos ver como un banco, usted no tiene Bitcoin, un, un, un exchange, o un, un intercambiador, un, un broker, es un, un ente, este, privado, ¿no? Y, y si informase, prácticamente, pone mucha responsabilidad en los usuarios, pero, usted, una vez que uno experimenta Bitcoin, y decide, de ser partícipe de Bitcoin, pues, va a tener que leer un poco, y una cosa lo va llevando a otra, quizás como Eduardo en el pasado lo trajo, lo fue llevando, lo fue llevando, eh, por ese lado, ¿no? eh, el ecosistema no para de crecer, como dijo Eduardo, aquí, si un, un año en Bitcoin, pueden ser, 20 años en el sistema financiero tradicional, o en cualquier otro, eh, aspecto, ¿no? Increíble como las cosas evolucionan, las stable coins, que son como, son unos instrumentos que, mmm, vamos a decirlo, eh, bajan la fricción, son como pasarelas de entrada, y a la vez para protegerse de la volatilidad de Bitcoin, y usted, en vez de ir, lo que se hacía antes, usted buscaba cambiar de Bitcoin a dólares, para protegerse de la volatilidad, si usted tenía, quería evitar perder valor, en términos de moneda, eh, de curso legal, ahora puede ir a un fiat, a un stable coin, tiene una variabilidad, pero son stable, son estables, en pocas palabras, como su palabra lo dice, stable coin, moneda estable, y bueno, las otras cosas que, el compound, los intereses, es un ecosistema que, está creciendo, creciendo, y en cierta forma, creo que, el camino que se ve, es quizás, tener servicios financieros, todos, descentralizados, en base, en tecnologías de criptomonedas, ¿no? justamente Bitcoin, bueno, por ahí ya hay algo, DeFi, es algo de eso, y, en este caso Bitcoin, también, no es Lightning Network, pero está Liquid, ya en Liquid, que es una sidechain, también hay posibilidad, de hacer tokens, como ICO, pero en otra forma, y, también está Rootstock, que son los, contratos inteligentes, de Bitcoin, como dice Eduardo, no para de crecer, es increíble, lo rápido, que se desarrolla, este ecosistema, y lo resiliente, que se hace, con cada ataque, ¿no Eduardo? Sí, es así, es así, yo creo que, obviamente, ahí siguen habiendo, muchas, muchos avances, siguen habiendo, muchos avances, digamos, que prueban, que no son útiles, pero, sí es verdad, que hay unos pocos, como los que estamos viendo, ahorita, están haciendo un impacto, hay muchos proyectos, dentro del ecosistema, cripto en general, que han fallado, por falta, ya sea de financiación, o por, presentaron nada, nada útil, así como, están todo este montón, de ICOs, o proyectos, que se crearon, alrededor de Ethereum, y resultaron ser, tremendos fraudes, aproximadamente, el 80, el 80, 90 por ciento, de las ICOs, o proyectos, donde se recaudó dinero, resultaron ser, estafas, a día de hoy, son muy pocos, los que, obtuvieron alguna rentabilidad, y muy pocos, los que están desarrollando, tecnologías, que, de verdad, son útiles, o que, de verdad, implican algo, ¿no? Dentro del espacio, Bitcoin, obviamente, no hay, no suelen haber, ese tipo de proyectos, pero, sí que, bueno, han surgido, algunos que, que han, que, digamos, que han, obtenido, cuotas de mercado, como pueden ser, este tema, el lending, que estoy hablando, hay varias empresas, que han surgido, que permiten, hacer este tema, de prestar dinero, y obtener, y obtener, y obtener rentabilidad, y así como eso, bueno, han surgido miles de empresas, ¿no? Que están buscando, modelos de negocios, de Bitcoin, sobre lo que trabajo, es una empresa que, su modelo de negocios, basa en Bitcoin, entonces, el ecosistema, sigue creciendo, obviamente, con toda esta crisis económica, pues, muchas empresas, han tenido que cerrar, muchas empresas, gente, y, yo creo que, no ha sido la excepción, entonces, bueno, yo creo que, yo creo que, como todo, vienen retos, pero, pero bueno, el ecosistema, sigue creciendo, el ecosistema, sigue creciendo, y, y, es importante, que nosotros, como venezolanos, nos demos cuenta, de que, de que el mundo, ya no es tan cerrado, como era antes, ahorita hay oportunidades, de, de usar estas tecnologías, para, para, para brindar, para brindar prosperidad, yo recientemente trabajé, estuve trabajando, hasta, hasta hace un mes, con una startup, una empresa en Colombia, que, está usando Bitcoin, para permitir el envío, a remesas, entre Colombia, a Venezuela, el usuario final, es una aplicación, móvil, que se no valia, y, es una, es una aplicación, móvil, que permite hacer, el envío a remesas, la persona en Colombia, va y pagan, un punto físico, ahí en Colombia, en Dios, y, la persona no sabe, que esa aplicación, utiliza Bitcoin, ok, pero la empresa, utiliza Bitcoin, ok, el fondo, detrás, el fondo, claro, el activo subyacente, es Bitcoin, donde hacen, toda la, el seterman, pues, el asentamiento, del intercambio, ¿no? Exactamente, entonces, la persona paga, en pesos, con un piano, esa value, compra Bitcoin, con esos pesos, y ese Bitcoin, pues, lo vende, con una contraparte, que depositan los bolívares, en Venezuela, actualmente, ellos están trabajando, en una, en este, volcón, en un dólar digital, cuyo propósito, es que la gente, en Colombia, pueda ahorrar en dólares, y la gente, en Venezuela, también, puede ahorrar en dólares, y vender esos dólares, por un dólar, siquiera, y la empresa utiliza, está usando, derivados de Bitcoin, para, está usando Bitcoin, para, para respaldar, ese dólar digital, gracias al crecimiento, sí, gracias al crecimiento, de todas estas, plataformas, de estos exchanges, y esta, los derivados, que ahorita, también están súper populares, la empresa, es capaz, de tomar esos Bitcoins, perdón, es capaz, de usar, esos pesos, colombianos, que la gente, está pagando, para convertirlos, en, en, documentos, usando todo un, ingeniería financiera, y, terminar usando Bitcoin, para poder respaldar, ese dinero, entonces, eso, eso, es fascinante, realmente, es fascinante eso, ¿no? todo un tema, todo un tema, y, y está, está, está permitiendo, Bitcoin, está permitiendo, que la gente pueda enviar, dinero, dinero a casa, ¿no? También hay gente, que bueno, que tiene negocios, que funcionan en Venezuela, y, y serán unos pocos, pero, estoy seguro, que hay cosas, que dan dinero en Venezuela, y, la gente, puede utilizar Bitcoin, para sacar ese dinero, entonces, y, plataformas, como LocalBitcoin, que es la plataforma, número uno, ahí tengo, cambio, de Bitcoin, en Venezuela, y casi que en toda Latinoamérica, estas plataformas, están permitiendo, que la gente, también, comercio, y con Bitcoin, y, pueda sacar dinero, adentro y fuera, del país, de forma, más segura, y, de forma transparente, ¿no? Digamos que, saltándose el control, entonces, bueno, yo creo que, esta tecnología, definitivamente, tiene impacto social, tiene, es útil, desde todo punto de vista, y, y bueno, es importante, que sigamos aprendiendo, y sigamos, siendo parte, de esta comunidad, que, que, es muy importante, no solo, para, para el mundo, no desarrollado, sino también, para países desarrollados, así es, Eduardo, sí, yo creo que, yo como, yo soy, profesor, soy ingeniero, y siempre, he visto a, a Bitcoin, como una herramienta, de, o sea, ingeniería social, ¿no? Es una herramienta, para tener una mejor ingeniería social, en este caso, económica, de estructura, en este caso, estructura, pues se habla mucho, bueno, la blockchain, es estructura de datos, en cierta forma, ya, hay que ponerle la parte, de seguridad, y todo lo demás, pero, para tener mejores relaciones, ¿no? Como lo dice Eduardo, pues, fascinante, yo, creo que podíamos estar hablando aquí, no sé cuántas horas más, pero bueno, no sé si quieres agregar algo, para ir cerrando, la, la conversación, el meeting, este, pues, no, yo, fascinante con, con tu conversación, realmente, muy fructífera, porque has sido, contando tu historia, pero, muy educativa, muy informativa, hemos hablado de muchas cosas, podríamos quedarnos aquí hablando, un par de horas más, pero bueno, si quieres agregar algo, decir algo, le damos, un cierre a la sesión. Bueno, primero que nada, muchas gracias de nuevo, Aníbal, por haberme invitado, y espero que, tengas mucho éxito, con este, con este ciclo de, de entrevistas, y, agradecerte por darme la oportunidad, de participar acá, y, y bueno, pues nada, yo creo que, es importante, decirle a todo el mundo, ser transparente, y ser honesto, de que esto no es, una tecnología, esto no es un, esto no es un mundo, en el cual, hacerse rico rápido, mucha gente, viene a este espacio, con esa intención, hay mucha gente, que a mí me dice, desde hace años, oye, como, oye, como, como gano dinero, con Bitcoin, o como empiezo, y les digo, Bitcoin no es una, no es un instrumento, de inducción, o sea, les digo, Bitcoin es una moneda, como cualquier otra cosa, no es que haya algo secreto, que yo puedo hacer, para que tú ganes dinero, conmigo, y la gente, normalmente se, la gente, normalmente se, no es que se ofende, sino que, pierde el entusiasmo, muy rápido, y, y entonces, yo he dado charlas de Bitcoin, yo di una charla de Bitcoin, en mi universidad, y hubo mucho interés, pero fueron muy pocas, las personas que, que, que de verdad, bueno, siguieron, y formaron parte, de la comunidad Bitcoin, yo creo que, de las, cientos, las cien personas, que fueron a esa charla, solo, una de cinco, terminaron, lucrándose, en el, eso cripto, entonces, es, esto no es un mecanismo, hacerse de millonario, simplemente, es un proyecto, una tecnología, que permite, de forma descentralizada, tener valor, almacenado, en un lugar, caso, puede ser tu mente, puede ser un teléfono, puede ser, llave, una hardware wallet, y, y que tu dinero, esté bueno, no esté en manos de nadie, esté en manos tuyas, y por lo tanto, hay que tener, mucha responsabilidad, y, y, y aprender, que la soberanía, la soberanía económica, la soberanía, eh, que te brinda Bitcoin, viene con, tus responsabilidades, entonces, bueno, yo invito a todo el mundo, a que, a que, se inicie en este, eh, la tecnología, en esta industria, eh, me pueden seguir en Twitter, arroba codiox, las directores están libres, así que, qué cosa, estamos a, orden, y, y bueno, Aníbal, muchas gracias de nuevo. No, bueno, no, gracias a ti, Eduardo, como dijo Eduardo, bueno, esto no es un esquema, de volverse rico, realmente, quizás un esquema, de, tener acceso y libertades, y tener una oportunidad, de una forma, de acceder, a una forma de dinero, alternativo, que no, no tiene restricciones, en cuanto a, por ejemplo, hay algo que es vital, cuando uno es inmigrante, no tiene restricciones, de límites geográficos, es transnacional, sin frontera, en Bitcoin no existe la frontera, Bitcoin hace con el dinero, como lo que hizo, lo que, como lo que hizo el internet, con las relaciones humanas, la separó de cualquier contexto geográfico, usted, puede transferir dinero, a través de Bitcoin, transferir y comunicar valor, en Bitcoin, casi, prácticamente, sin, de una forma, sin resistencia, a una censura, y, es prácticamente, transnacional, y bueno, seguir aprendiendo, los que se involucren, y, bueno, bienvenidos a todos, gracias por acá, gracias a Eduardo, por la oportunidad, por haber estado aquí, y quizás en un futuro, lo debemos estar, esta iniciativa, llamada, los bloques de Bitcoin, es prácticamente, un espacio, para darle voz, a todos los que se han involucrado, con Bitcoin, y nos contemos, la experiencia, la experiencia, el tema, cómo ha sido nuestra, historia con Bitcoin, y compartamos, que quizás otros, nos van a escuchar, no hay que ser, un, como dijo Eduardo, quizás no hay que ser, un ingeniero, informático, en este caso, para, para, estar a que, bueno, que, en el podcast, o el video, simplemente, haber estado involucrado, con Bitcoin, y compartir la experiencia, que para otros, puede ser punto de referencia, en la descripción, del video, pondré los, los datos de Eduardo, donde los pueden alcanzar, contactar, ahí en Twitter, si, si, si desean, y bueno, sin más que decir, voy a cerrar la sesión, y bueno, nos vemos, en una nueva conversación, saludos.